Este año la serie P de Huawei ha integrado un nuevo equipo, en este caso el más completo de toda su gama y por fin ha llegado a México, hablamos del Huawei P40 Pro Plus. El equipo es prácticamente idéntico en cuestión de diseño al Huawei P40 Pro, sin embargo contamos con un acabado en espejo mate dejando materiales de construcción en cerámica, tenemos unas dimensiones de 158,2 x 72,6 x 9 milímetros y un peso de 226 gramos, es un teléfono que se siente más pesado, sin embargo más resistente y premium. Eso sí, debes saber que no se salva de las molestas huellas traseras, se ensucia con mucha facilidad, sin embargo tiene un toque elegante. Hablando de la pantalla, tenemos un panel OLED de 6,50 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 90 Hz. La pantalla es igual de buena que la del P40 Pro, colores muy reales y unas curvas increíbles, sin embargo esperaba una tasa de refresco más alta ya que su competencia directa ya tiene una tasa de refresco de 120 Hz. Ahora, hablando del apartado de rendimiento, encontramos el procesador Kirin 990, junto con 8 GB de memoria RAM y 512 GB de memoria interna, lo cual como te puedes imaginar te da un rendimiento prácticamente igual que al del P40 Pro, con lo cual es suficiente para correr cualquier juego y por supuesto cualquier aplicación con un rendimiento prácticamente perfecto. Hablando del software, tenemos lo mismo, no contamos con los servicios de Google y tenemos en MIUI 10.1 y yo creo que ya lo mencioné muchas veces, tenemos diferentes alternativas para descargar nuestras aplicaciones al igual que la App Gallery cada vez está más completa. Frente a la batería tenemos 4200 mAh, la misma capacidad del P40 Pro, lo cual nos da un día completo sin problema alguno, con carga rápida de 40W y carga inalámbrica de igual manera de 40W, cosa que me sorprendió mucho ya que es una velocidad muy rápida para tener carga inalámbrica. Ahora, hablando de sus cámaras, encontramos 5 sensores en la parte de atrás, en este caso es su principal propuesta de valor. Tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles con una apertura de 1.9, un segundo lente de 40 megapíxeles ultra gran angular con una apertura de 1.8, tenemos un zoom óptico de 8 megapíxeles para el aumento de 3x, tenemos otro zoom óptico de 10 aumentos también de 8 megapíxeles y finalmente un sensor TOF para la profundidad. Los resultados son increíbles, el nivel de detalle es bastante bueno y los colores que muestra realmente me gustaron mucho, ya que estamos presentes ante una de las mejores cámaras del mercado ya que es muy versátil en todos sus modos e incluso me atrevería a decir que es la mejor cámara que he probado, de verdad es una maravilla. En el modo bokeh el recorte es cada vez más preciso, nos da este feeling como de una cámara profesional y en el zoom aumentó considerablemente a 100x, cosa que ya es muchísimo y lo puse a prueba con la luna, considerando que fue la noche el nivel de detalle es sorprendente. En la grabación llegamos hasta 4K a 60 cuadros por segundo, realmente los mismos comentarios que en la fotografía es un excelente video muy bien estabilizado. Por la cámara frontal contamos con dos sensores, el principal es de 32 megapíxeles con una apertura de 2.2, el segundo lente servirá para el desbloqueo facial y también para las fotografías con el modo bokeh. Y bien, finalmente pasemos con la pregunta que yo creo que todos tienen, ¿cuánto va a costar el P40 Pro Plus? Tendrá un costo de nada más y nada menos que de $29,999 pesos mexicanos. Llegará en dos colores, blanco y negro cerámicos, por lo que tenemos estas dos variantes donde debo decir que el diseño es increíble y al menos a mí me encantó el negro, ya que te da esa sensación de tener un equipo elegante y premium. Y pues nada, ya tenemos esta nueva opción en el portafolio de Huawei que yo creo que también vale mucho la pena tomarlo en cuenta ya que también tiene características similares al P40 Pro. Pero bueno, al final tú eres el que vas a elegir donde sacarás tu propia conclusión si vale o no la pena. Esto ha sido todo por mi parte, no olviden seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia, activar la campanita y sin más que agregar, hasta luego.